Música 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 Y la cerveza se me acabó Y la cerveza se me acabó Y la cerveza se me acabó Y el vino pinto se me acabó Se acabó, se acabó Para los chicos de Calamaca Para el popular Kiko Cuidado que bonito Y la cerveza se me acabó Y la cerveza se me acabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!